y ella lo que quiera practicamos de sucia 4 y 4 4 y 4 en toda una hora si Eres una perla Eres un diamante Quiero que me digas que yo soy tu único amante Eres una perla Eres un diamante Quiero que me digas que yo soy tu único amante Ay, qué linda Mi piel preciosa Quiero comparte Porque es muy hermosa Ay, qué linda Mi piel preciosa Quiero comparte Porque es muy hermosa Vámonos al baile Vamos a gozar Sabes que te adoro y que te voy a enamorar Vámonos al baile Vamos a besar Sabes que te adoro y que te voy a enamorar Ay, qué linda Mi piel preciosa Quiero que me digas que yo soy tu único amante Porque es muy hermosa Ay, qué linda Mi piel preciosa Quiero que me digas que yo soy tu único amante Mi piel preciosa Mi piel preciosa Pero, ay, qué linda Mi piel preciosa Quiero comparte Porque es muy hermosa Ay, qué linda Mi piel preciosa Quiero comparte Porque es muy hermosa Quiero comparte Quiero que me digas que yo soy tu único amante Entre las mujeres Entre las mujeres